Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 6 de septiembre. Son las 8.35 y a estas horas tenemos a los futuros europeos con muy poquitos cambios, como vemos, prácticamente planos. Los futuros americanos en el Globex tienen un poquito de mejor color con subidas moderadas, el Russell es el que más sube con 0.34%, en divisas pues también muy poquitos cambios. En los bonos tenemos esto un poco distorsionado por los vencimientos de derivados, así que vamos a no hacer caso, no está bajando 282 puntos el boom, pero están bajando. Tenemos al oro bajando 0.18% y al petróleo con una subida del 0.04%, como vemos, muy poquito movimiento y es que es muy normal porque tras las subidas de ayer y de anteayer, que están totalmente consolidadas, ahí las vemos, pues el mercado se está tomando un descanso, recordamos que el DAX sigue en su figura de hombro cabeza, hombro invertido desarrollándose y que el SP500, pues ayer al cierre consiguió ya cerrar por encima del área de resistencias, que va desde aquí hasta aquí. Vamos a ver si se consolida la ruptura y esto puede ser bastante prometedor. Ya hemos comentado en estos días que había muchos indicadores de sentimiento negativo que apoyaban el movimiento. Así que la estructura técnica es buena y ya saben que además de estas estructuras técnicas y de estos indicadores de sentimiento contrario, que estaban marcando que era ya insostenible la bajada, pues el mercado se ha montado una película, de aquí no te espero, con las negociaciones entre Estados Unidos y China. Les recomiendo que vean el artículo que hemos puesto en portada, la realidad de las negociaciones entre China y Estados Unidos más divididos que nunca, análisis a fondo, es un artículo muy largo donde hacemos ver que la posibilidad de un acuerdo es absolutamente imposible y como ha dicho el Erian esta mañana, ya saben que es uno de los gestores de renta fija más importantes del mundo, pues vemos al mercado excesivamente optimista sobre estos acuerdos. Pero sí que creemos posible, y en ese artículo se explica también detenidamente, que aunque vemos imposible el acuerdo, sí puede ser que lleguen a una especie de apaño para que los americanos y los chinos quiten los aranceles o los aplacen que iban a entrar en vigor en diciembre, hagan un paripé, los chinos se comprometan a comprar algunos productos agrícolas, y el mercado, que es muy feliz y un tanto ingenuo con todo esto ya desde hace mucho tiempo, pues lo celebre de aquí a finales de año, por ejemplo. Y el año que viene nos encontremos con el bofetón del daño económico que está haciendo la guerra comercial y que no se va a arreglar porque lleguen a ese apaño en diciembre, porque quiten aranceles, porque todos los que están puestos siguen ahí en marcha y el daño económico que se está haciendo el uno al otro, pues sigue totalmente en marcha. Eso puede ser un escenario bastante posible. Y una demostración práctica de lo que estamos diciendo, pues lo tenemos con el dato de producción industrial de Alemania que se ha dado esta mañana, menos 0,6% cuando se esperaba más 0,4%. Ustedes mismos, menos 0,6% cuando se esperaba más 0,4%. Que sigan hablando, que sigan convocando reuniones, llamadas fake y todas estas historias. Puede que engañen al mercado de aquí a finales de año, es totalmente posible, de hecho es lo más probable, pero tarde o temprano y posiblemente el año que viene, pues esto va a reventar por algún sitio porque el daño de la guerra comercial, matemáticamente hablando, se está acumulando un día tras otro porque esto no se arregla con conversaciones. Así que este dato alemán, pues un buen golpe, aunque como ven el mercado está totalmente anestesiado con todas estas historias chinas y demás y no hace mucho caso. También bien es cierto que en Estados Unidos los datos macro han sido bastante buenos en los últimos días. Ahí sí que ha habido una excepción tranquilizadora con ese dato de ISM de servicios, el ADP de ayer. Bueno, además de todo esto, y antes que se me olvide, el Nikkei ha terminado cerrando con su vida de 0,54%, hoy el mercado también está un poco tranquilo a la espera del dato de empleo. Es un dato que genera mucha volatilidad y no suele apetecer demasiado meterse en líos hasta que no se publique. Se espera una creación de empleo no agrícola de 158.000. Por los datos que se vieron ayer de empleo en el ISM de servicios, que fue la única partida que se quedó un poco flojeras, bueno, puede ser que ande por ahí, pero no se puede descartar alguna sorpresa al alza en este caso. A las seis y media habla Powell, habrá que estar atentos, y la bajada de los bonos, bueno, ahí hay mucha distorsión, como digo, por el cambio y vencimiento, pero la bajada de los bonos está siendo importante, para que se hagan una idea, el bono a 10 años americano, que había llegado a tocar en medio de la semana la rentabilidad del 1,4282, ahora está en 1,57%, una subida de rentabilidades que viene muy bien a los bancos y que tranquiliza bastante a las bolsas. Trump durante la noche ha emitido dos nuevos tweets, en los cuales da su peculiar visión de la economía, dice que la economía está fortísima, pero que la Reserva Federal tiene que bajar tipos para que esté más fuerte aún, y luego al final de los tweets se contradice, y dice no sé qué, de que así se eliminarán las posibilidades de recesión, pero no decimos que la economía está maravillosa, le dice a China que ellos tienen más necesidad de acuerdo que ellos, porque en Estados Unidos va todo maravilloso, y bueno, pues un poco en su línea habitual, que no vamos a darle más vueltas. El mercado está empezando a hacer bastante menos caso de los tweets de Trump, la verdad es que no le hace nunca caso, ya solo reacciona a cuando ve que hay comentarios que son refrendados por los chinos en relación a las conversaciones solamente. Nada más, gracias y hasta luego.